Dicen que los hombres lloran cuando un amor se va Y el olvido nos toca Dicen que no pasa nada, que volverá a empezar Que el jardín tiene mil cosas Pero yo siento más de una lágrima Tocando mis ojos, quebrando mi alma y mi voz A punto de llorar, a punto de caer en el abismo Sintiendo el abandono como un niño En esta noche el que no estás aquí conmigo Estoy a punto de llorar, a punto de llorar Dicen que mi vida con el alma en pedazos Y pidaste confianza, sin brazos Fuiste haciendo tu nido en mis ilusiones Nunca sospechaba de ti, malas intenciones Pero luego te fuiste, cuando ni lo esperabas Cuando ya mis sentidos necesitaban Y las profundas heridas con las que llegaste Sin compasión alguna, me las heredaste Yo te di completamente mi cariño Reyendo que en realidad me adorabas Ahora que sé que falso fue lo que me dabas Siento en el alma la presencia del rencor Hasta deseado que te toque mala suerte Por el dolor que en mi ser te has dejado Pero no quiero que te pase nada malo Quiero que seas feliz tu ingrato corazón Nunca imaginé que me entregaras tu querer Nunca imaginé que me quisieras Si llevamos años de amarnos sin saber Que estos corazones se quisieran Tú tienes tu novio y yo ya tengo mi mujer ¿Cómo es posible que me quieras? Somos dos caminos distintos de recorrer Si te quiero amar, ¿de qué manera? Seremos amantes, seremos amigos Te quiero y me quieres, no vives conmigo Vivimos momentos llenos de cariño Pero despertamos en distintos heridos DJ Jorge Cansado de andar por la vida De cantina en cantina Cansado de andar con mis penas Y con esta mentira Me di cuenta que sin tu amor Se me acabó la vida Me di cuenta que sin tu amor Ya no serás herida Ya no serás herida Juré no volver a implorar Por la mordida mía Juré no volver a llorar Que tristeza la mía Me pongo a tus pies corazón Y perdón yo te pido Me pongo a tus pies porque quiero Que regreses conmigo Regalo este orgullo mi amor Porque quiero gritar Lo mucho que te quiero Regalo este orgullo mi amor Y que lo sepa Dios Que por ti yo me muero Hoy empieza mi tristeza Y allá te vas Empacada en tus maletas Mi alegría te llevará Como te amo No había amado Ni amaré Poquitito más que nada Sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor Van a tu lado Si me olvidas Y no vuelves bien Lo sé En tinieblas Para siempre Viviré Amigos míos No mal vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Vengo a decirte Mujer criminal Que ya no siento El haberte perdido Que ya no quiero volverte a mirar Por lo muy traidora Que fuiste conmigo Tiempos aquellos de falsa ilusión Antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo Que ya no te quiero No le digas a nadie Que tus labios he besado Porque puede causarte Un extraño desagradio Mejor seguir como vamos Y muy pronto lo verás Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Y que siempre te dé amar No le digas a nadie La pasión que me domina Porque pueden burlarse Y decirte que es mentira Mejor seguir como vamos Y muy pronto lo verás Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Y que siempre te dé amar Y que Jorge Que locura que idea Lo mío y lo tuyo Dejar de buscarnos Por orgullo Dejar de llamarnos De no vernos Que locura que idea Haber olvidado Promesas que hicimos Que juramos Las noches de amor Las noches de amor Al conocerlos Tu recuerdo me mata Y yo sufro por perderte Y me duele Y me duele en el alma La tristeza Por no verte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tu eres lo máximo Y que extraño Que muero de ganas Por tenerte Porque te amo Si tu recuerdo Me mata Y yo sufro Por perderte Y me duele en el alma La tristeza Por no verte Por quererte Porque te amo Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo Y respiro Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tu eres lo máximo Y que extraño, te muero de ganas por tenerte Y en mi felicidad, me asomino a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi felicidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Aprendiendo a tu razón, me marcho en vista de un alterqueo Me voy con otro amor al corazón Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí No, no es que extraño tanto el sol de tu mirada Y es que me falta un tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció de un lado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 ¿Por qué te vas de mí? Hoy que tanto te quiero Si no me porto mal Si no me porto mal Tu olvido no merezco Si tienes otro amor Y no te deseo mal Pero tampoco bien Y no sé ni qué pensar ¿Por qué te vas de mí? Y no entiendo Y no comprendo Mi ser todo te di Darte más Ya no puedo Tal vez fallé Darte mi vida entera Quizás Te falto Más dinero ¿Por qué te vas de mí? Arrepiéntete Y vuelve a casa Solito tequila Sin ti no existo ya Te llevaste Toda mi alma Por rique te vas Y de mí No seas mala Y dale vida A este Hombre que te ama Y no te vayas Mija Y que suene bonito Tesoro norteño Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor Ha de durar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos Y como te quiero corazón Y como te quiero corazón Yo te adoro con dulzura De mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas Que sentimos al amar Porque somos diferentes Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor Nuestro amor Ha de durar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a morirnos juntos No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor Ha de durar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a morirnos juntos No nos vamos a morirnos juntos